¡Uff! ¿Dónde es que al carajo? Cagaron, cagaron Allá mira, allá mira Tengo gente acá arriba, acá arriba Buena, buena, buena Quedamos entre los 10 mejores Necesito munición de medio calibre ¿A quién lo vivieron? ¿Tú lo reviste? Espera un poco, espera un poco ¡Uff! 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 ¡Está ahí al frente! ¡Está ahí al frente! Allá, allá ¡El gas se está aproximando! Tengo uno aquí adentro, la gas igual ¡Uff! Venía uno por atrás de nosotros hermano Mira ahí están allá, están allá, están allá Sí, sí Vamos a ver cara nada más Mira ahí está saliendo ¡Llevemos la victoria a casa! ¡Qué bueno! Creo que quedan pocos, así que el ojo ¡Hay un buen que está detrás de nosotros! ¡Detrás de nosotros! ¡Uh! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Bueno, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Se logró, él! ¡Se logró! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! Sí se pudo Sí se pudo ¡Bueno, loca! ¡Está bien! ¡Ah, es un comando! ¡Es un comando! ¡Es un comando! ¡Es un comandante! ¡Sobrevivente! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya me mierda! ¡Provedad! ¡No! ¡El asistente! ¡El asistente está ahí! ¡No, no! ¡Anda a buscarme el café! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!